Buenos días a todos hoy es miércoles 17 de marzo y como venimos haciendo en este tiempo de cuaresma vamos a dedicarle el día de hoy y mañana a los relatos de la pasión con cuál vamos a rezar hoy vamos a hacer nuestra meditación con las negaciones de pedro la idea va a ser la de poder contemplar la situación de poder observar todo lo que está pasando en la escena poder meternos en la persona particular de pedro pero como nosotros sabemos cómo termina esto como nosotros sabemos lo que es la misericordia y el perdón cuando lleguemos hacia el final vamos a contemplar a un jesús misericordioso que le perdona a pedro sus negaciones la idea sería poder identificarnos con pedro con el arrepentimiento con la conciencia de nuestras propias faltas y a su vez hacer la experiencia del amor de jesús en nuestra vida vamos entonces a comenzar con esta meditación sobre las negaciones de pedro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén respira en mi espíritu santo para que mis pensamientos puedan ser todos santos actúa en mi espíritu santo para que mi trabajo también pueda ser santo atrae mi corazón espíritu santo para que sólo ame lo que es santo fortaléceme espíritu santo para que defienda todo lo que es santo guárdame espíritu santo para que yo siempre pueda ser santo amén nos colocamos ahora en la posición cómoda vamos a hacer los ojos y simplemente vamos a concentrarnos en nuestras inhalaciones y exhalaciones y en el momento en que exhalo voy a sentir como todo tipo de tensión desaparece en mi cuerpo como un globo que se desinfla así desaparece, se desinfla todo tipo de tensión y las exhalo junto con el aire 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 Vamos ahora a leer juntos el relato de las negaciones de Pedro. Vamos ahora a leer juntos el relato de las negaciones de Pedro. Luego salió el vestíbulo y cantó el gallo. La silvienta al verlo volvió a decir a los presentes. Este es uno de ellos. Pero él lo negó nuevamente. Un poco más tarde, los que estaban allí dijeron a Pedro, Pedro, seguro que eres uno de ellos porque tú también eres Galileo. Entonces él se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre del que estaban hablando. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho. Pero antes que cante el gallo por segunda vez, tú me habrás negado tres veces. Y se puso a llorar. Vamos ahora a trasladarnos al palacio del sumo sacerdote. Hoy es la noche en la que Jesús es arrestado. Hace pocos momentos estuvimos con él en la última cena. Hace pocos momentos lo vimos en el huerto de los olivos. Jesús y ahora está siendo juzgado por el Sanedrín. Jesús está adentro. Pedro está afuera esperando junto con un grupo de gente. Vos simplemente estás ahí, observando. La noche es un poco fría. Bastante húmeda por ser Jerusalén. Hay como un ambiente de tensión. Y vos que observás, ves a un montón de gente que no conoces. Pero sí ves a Pedro y lo reconoces y sabes. ¿Quién es? Y sabes todo lo que he vivido y compartido con Jesús. Hay hombres y mujeres dando vueltas. Llevando jarras. Limpiando. Echando leña al fuego. Te tenés especialmente en Pedro, que está particularmente nervioso. Va y viene de un lugar a otro. Mira para todos lados. Intenta espiar qué está pasando adentro. No sabes bien qué hacer. Cuando lo ves a Pedro, vos te acordás de Jesús que lo llamó cuando estaba en el lago de Genezaret. Te acordás de todo lo que compartió con Jesús, de su enseñanza. Te acordás de que él fue testigo de la transfiguración en el tabor. Te acordás de la cantidad enorme de milagros que Pedro presenció. Te acordás de que Jesús consideraba su amigo, su familia. Y ahí está. Nervioso. Esperando, querendo saber qué pasa. ¿Vos te das cuenta que hay un grupo de gente que lo mira a Pedro con mala cara? Se dieron cuenta que era uno de los discípulos. Y ahí escuchás la voz de una de las sirvientas que le acusa a Pedro. Que le dice, vos sos uno de ellos. Pedro se pone pálido, aterrorizado. Mira para todos lados. Lo niega, le dice que está loca. Que no sabe quién es ese hombre. Escuchás eso. Y por dentro se te parte el alma. No pudo jugarse por Jesús. Lo deja solo. En el momento más difícil. Pedro se queda mirando hacia abajo. Al rato vuelve a estar nervioso. Va, viene, no sabe qué hacer. Y vuelven a insistir. Lo vuelven a acusar. Detenete un momento en la cara de Pedro. En el temor de Pedro. En la angustia de Pedro. Observá cómo los ojos de Pedro miran para todos lados. Y vuelve a negarlo. Ahora más nervioso que antes. Y los que acusaron a Pedro no se quedan conformes. Se dan cuenta que están mintiendo. Los que acusaron a Pedro se juntan entre ellos a hablar. Los miran a Pedro. Pedro se da cuenta. Y al rato aparece alguien que lo vuelve a decir. Vos sos parte de ellos. Y ahí Pedro se desespera. Y se enoja. Y empieza a maldecir. Y jura por todo lo que existe que no tiene ni idea de quién es ese hombre. Y ahí canta el gallo. Y ahí Pedro se da cuenta de lo que acaba de pasar. Y ahí Pedro te mira a vos. Que estás observando la escena. Y a Pedro se le llenan los ojos de lágrimas. Y Pedro está desesperado. Entonces. En ese momento. Vos te acercas a Pedro. Y te lo llevas a parte de afuera. Pedro está todo el tiempo llorando. Y lamentándose. Y expresándose la angustia que tiene. Y vos sabés que estás con San Pedro. Destinado a algo tan grande. Y en ese momento tan frágil. Y reconoces en Pedro tu propia humanidad. Destinada a alguien. A ser alguien tan grande. Y a su vez tan frágil. Y a su vez tan frágil. Y podés sentir una fuerte identificación con Pedro. Por eso. Lo mirás a los ojos. Y le decís a Pedro. Quédate en paz. Y le decís a Pedro. Jesús te perdona. Jesús ya te perdonó. Le decís. Jesús te perdonó a vos. Como también me perdonó a mí. Como perdonó a todos. Le decís a Pedro. Pero que no llore. Porque no existe nada más grande. Que el amor. Y la misericordia de Dios. Y simplemente. Abrazas a Pedro. Le repetís en el oído. Jesús ya te perdonó. A vos y a mí. Jesús ya te perdonó. A vos y a mí. Y habiendo experimentado. Este momento de compasión. De misericordia. Vamos ahora. A volver al ritmo. De nuestra respiración. Vamos a dejar que los pensamientos cotidianos. Normalmente vuelvan. A nuestra mente. Vamos a mover las manos. Vamos a mover las manos. Movemos suavemente el cuello. Y lentamente. Abro los ojos. Fue un ejercicio compasivo. Desde la escena. De las negaciones de Pedro. Nos esperamos mañana. Con otro ejercicio. Otra propuesta. Ejercicio contemplativo. Muchas bendiciones. Hoy. Y a todos. En este día.